Hola Teleperformance, mi nombre es Guillermo Figueroa y este año participo en la categoría de arte para el Ford Fan Festival 2017. Soy de Tucumán, Argentina y lo que he realizado este año es un dibujo hecho con lápiz de grafito sobre un personaje que es uno de mis favoritos de la película El Señor de los Anillos. Es Gandalf y bueno, quiero presentarme a ver el video, espero que les guste y que me apoyen con su voto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!